Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas del fútbol profesional colombiano más importantes del día no te las puedes perder El futuro de Fernando Caramillo, presidente de la DIMAYOR, pende de un hilo los equipos no lo apoyan y su pasantía por la presidencia de la DIMAYOR está a punto de finalizar aunque varios clubes están descontentos con la gestión, hasta ahora no se han pronunciado públicamente por esa razón ya se dieron a conocer los primeros nombres de los candidatos a ocupar el cargo una vez Fernando Caramillo dejé la presidencia El primero en la lista es Carlos Mario Zuluaga de la equidad, quien ha aspirado en varias ocasiones de igual forma aparece Juan David Pérez, expresidente de Atlético Nacional y Juan Fernando Mejía, expresidente del Deportivo Cali y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol mientras los clubes deciden a quién le dan la responsabilidad Ramón Yesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol asumiría momentáneamente la presidencia de la DIMAYOR Juan Fernando Quintero realiza su segundo ciclo en River Plate lamentablemente su actualidad deportiva no ha sido a la mejor por lo que ya hay algunos equipos que le hacen ojitos para que venga al fútbol profesional colombiano En las últimas horas se conocieron unas declaraciones del futbolista antioqueño en diálogo con el canal de YouTube de Frente con Dime Loquín en donde ilusionó a la afición del junior de Barranquilla A Quintero se le consultó sobre la posibilidad de que en algún momento de los últimos años de su carrera deportiva viste la camiseta rojiblanca del conjunto atlántico Al respecto, el volante no descartó dicha opción y reconoció la historia del junior Uno nunca sabe, puede pasar Junior es un equipo grande y respetado Sabemos la historia que tiene Los jugadores que han pasado Es un grande de Colombia ¿Cómo le vas a decir que no al junior? Dijo Juan Fernando Quintero Deportes Tolima pierde un gran referente del equipo para este segundo semestre Se trata del extremo guajiro Anderson Plata quien ha tenido un grato desempeño en el cuadro ibaguereño Este será el nuevo jugador del Aldahar Club de la Primera División de Arabia Saudita donde llegaría por dos años inicialmente El partido entre Equidad y América de Cali correspondiente a la fecha número 7 ya no se jugará en el estadio de techo como estaba principalmente Las directivas del cuadro asegurador hicieron las solicitudes respectivas a la alcaldía para que se pudiera jugar en el estadio del Campín lo cual fue aprobado por las autoridades y desde la DIMAYOR se ha confirmado el cambio de plaza para este lunes 15 de agosto América de Cali regresará al estadio olímpico Pascual Guerrero el próximo martes donde recibirá a Águilas Doradas Sin embargo, lo hará sin público debido a una sanción La sanción la aplicaron después del partido de la fecha 20 entre Unión Magdalena teniendo que pagarse en este semestre Hubo una resolución de la DIMAYOR donde se hablaba de una sola fecha pendiente la cual se había pagado ante Portuloa en la fecha número 4 pero el presidente Mauricio Romero comentó recientemente que levantarse una jornada era algo que seguía a la espera de decisión final El relevo femenino de 4x100 sub 20 clasificó a la sede final y realizó el récord nacional con una marca de 44.34 segundos El equipo integrado por María Alejandra Murillo, Marlet Ospina, Melani Bolaños Caciani y Laura Martínez Iguarben disputarán la final luego de clasificarse con el segundo mejor tiempo de la tercera serie con un registro de 44.34 segundos luego del grupo de Gran Bretaña quienes clasificaron con 43 puntos de 38 segundos en el mundial sub 20 que se disputa en nuestra ciudad de Santiago de Cali capital deportiva por excelencia Cali le da la bienvenida al décimo noveno campeonato mundial sub 20 de atletismo Se viene el mundial y aunque Colombia no estará en Qatar 2022 muchos estaremos atentos y listos a llenar el álbum del mundial de este año a través de su página web los encargados del álbum Panini del mundial han revelado que el valor de la caja la cual contiene 104 sobres y ayuda a llenar más rápido el álbum tiene un valor de 364 mil pesos colombianos cada sobre estaría rondando los 3 mil 500 pesos siempre y cuando los puntos de ventas aciclados mantengan el valor respecto al álbum todavía no hay datos oficiales pero al parecer tendría un precio aproximado de 10 mil pesos colombianos su lanzamiento está programado para el próximo 7 de septiembre desde hace ya varias semanas se habla de muchas polémicas en el Deportivo Cali una de ellas es el pago de los salarios a los jugadores de la actual plantilla del cuadro verde y blanco hoy el presidente actual del equipo verde del Valle del Cauca confirmó esta situación el nuevo presidente del comité ejecutivo del cuadro azucarero Luis Fernando Mena dijo lo siguiente a los jugadores se les debe dos meses de salario no es mentira estamos trabajando duro en tres negociaciones para ponernos al día en todo va a ser un alivio para el Deportivo Cali muy grande a algunos ya se les ha pagado algunos premios del campeonato del 2021 a otros se les debe comentó el directivo precisamente Luis Fernando Mena el actual presidente del Deportivo Cali contó una anécdota que tuvo con Harold Preciado Harold Preciado quería quedarse en el Deportivo Cali y jugar la Copa Libertad yo me di cuenta de lo que pasó con Harold Preciado a los días de haberse ido cuando oí sus declaraciones inmediatamente lo llamé lo estuve llamando por varios días cuando finalmente logré hablar con él me dijo dice yo no hubiera dejado mi teléfono y hubiera tenido esta conversación así como usted me la está poniendo yo no me vengo a México es que yo no me vine a México por plata porque yo quería jugarme la Copa Libertadores yo quería lucharla para que el Cali fuera campeón de la Copa Libertadores cuento el directivo que le dijo Harold Preciado y hablando de los directivos del Deportivo Cali la situación está muy tensa en las últimas horas se conocieron unos videos donde varios intes del Deportivo Cali amenazan con atentar la vida de los directivos del Deportivo Cali si no se hacen un paso al costado también exigieron la salida de algunos jugadores a través de las redes sociales se conocieron unos videos de los hinchas del Deportivo Cali que le exigen a los directivos y algunos jugadores del cuadro azucarero entre ellos Ángelo Rodríguez y Buletich que se vayan del Deportivo Cali por bajo rendimiento en el primer video uno de ellos dice si ustedes acaban con el Cali nosotros acabamos con ustedes y en el segundo video un grupo de hinchas dice si no se hacen un lado los lloran miren ustedes los videos lo que realmente queremos es que se vaya toda la directiva y que con las antiguas lo único que han hecho es desagradar el club también queremos que algunos jugadores como Buletich, Ángelo Rodríguez entre otros se vayan por su mal rendimiento a los jugadores que quedaron campeones les agradecemos por el título del año 2021 pero es claro que ninguna persona está por encima de la institución si ustedes acaban con el Cali nosotros acabamos con ustedes expresamos contra la mala administración del Club Deportivo Cali y el mal manejo de la Junta Directiva ya que eso está afectando a nuestro club así que exigimos a los jugadores que dejen la vida por este escudo que es sinónimo de grandeza y por lo tanto exigimos la renuncia inmediata de Luis Fernando Mena y Marco Caicedo junto a sus demás secuaces nos cansamos de que desangren el club o se largan o lo lloran por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol profesional colombiano si te gusta este contenido no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subamos un nuevo video a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao chao